Una imagen de un indigente colombiano tocando un piano a través de una reja que fue publicada en las redes sociales, le dio la vuelta al mundo. Pues bien, descubrimos que se trataba de uno de los músicos de salsa más destacados del grupo Nietzsche. Pero como nos cuenta Adriana Villamarín, la droga, la soledad y la tristeza arruinaron su vida. Cuando las manos sucias de este indigente comenzaron a arrancarle canciones de amor a la organeta de estos estudiantes de música en Bogotá, solo hubo silencio. Les resultaba difícil entender cómo podía haber tanto talento detrás de estos harapos y de esta mirada tan triste. Quiero volver a ser lo que soy, un hijo de un rey, a vivirlo. Todo el mundo sabe que yo vivía súper bien. Y quiere volver a ser lo que era, porque se trata de Edgar Espinosa, otro estrella de la música salsa, célebre músico respetado desde Cali hasta Nueva York. Edgar Espinosa ha estado pues en infinidades de orquestas, Nietzsche, los Nietzsche, Grupo Clase, fue director musical de Henry Fiol. Claro, no. Es que era una señora, y es que usted era músico, yo no era músico, yo soy músico. Dice Espinosa que cuando tocó la organeta a través de la ventana, por un segundo recobró la paz y el sosiego, que solo la música le sabe dar. Estaba mal vestido, ellos creyeron que me iba a robar el piano y yo me puse a llorar. Yo les dije, hermano, hace tres años que no toco un piano, déjenme tocar. Cuenta que terminó en la calle, porque nunca supo hacer negocios y porque un mal vicio, la droga, se le metió en los huesos hasta robarle todo. Mi casa, mis cosas, tenía todo. Claro que ahora tengo a Jesucristo, entonces lo tengo todo. Las huellas de la terrible vida que lleva en la calle las tiene a flor de piel. Yo le digo a la gente, la gente sabe lo que es un frío en Bogotá a las tres de la mañana, pero no saben lo que es un frío en Bogotá a las tres de la mañana, uno tirado en la calle, sin una covía, sin un techo. Preguntarle por sus años de gloria es revolverle el alma. Mis manos están cansadas de hacer lo que no saben, mis manos están cansadas de hacer lo que no quieren, mis manos están cansadas de hacer lo que no deben, mis manos están cansadas. Recuerda, por ejemplo, que esta canción la escribió un día que hambriento recogió vidrios y papel para ganarse unas monedas reciclando. Me tocó reciclar y me tocó barrer, no es que sea una vergüenza, fue lo que me tocó hacer. Estas imágenes fueron grabadas por un fan de Edgar. Aquí aparece el último saxofón que le robaron otros indigentes. Ahora se gana la vida con esta flauta de plástico. Dije yo, uy, qué bolero esos antiguos, pero divino el hombre. Y yo lo volteé a mirar, así, él se sonrió. ¿Lo reconoció? Yo lo reconocí algo, sí, dije, no, este ha sido un gran músico, este no es cualquier indigente que toca, pues, flauta para que le den dinero, no. Pero encontrar a Edgar Espinosa en la calle no fue tarea fácil. Lo buscamos durante un mes seguido de día y de noche. Fuimos a todos los lugares en donde nos decían que lo habían visto por última vez. Hasta que se nos apareció un hombre, también indigente, que decía ser Edgar Espinosa. Nosotros en ese momento pensamos que se trataba de él. Así comenzó a cantar, el que aseguraba era el otro Edgar Espinosa, también indigente. Habló de sus días de gloria, de Nueva York, de Puerto Rico, del dueño del grupo Nietzsche, Jairo Varela. ¡Qué imaginación! Pero algo no nos cuadraba, y sobre todo cuando se negó a tocar la organeta. Comparamos fotos y descubrimos que no era el músico talentoso que buscábamos. Y me daban de comer, me daban unas monedas para una llamada a hacer, órale a México, a Fabio. Mis manos tan cansadas de hacer lo que no saben, corten. Le comentamos que el grupo Nietzsche se abstuvo de hablar de Edgar. La nueva administración dice que no sabe nada de los contratos que hizo Jairo Varela 20 años atrás, por ahora. Ese prodigioso cantante que lleva tanto tiempo pasando hambre y también frío, dice que está dispuesto a aceptar la primera oferta de trabajo que le dé. ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti!